Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente pandemia, en este espacio que hablamos del cambio climático, las acciones personales y globales que se pueden tomar para poder mitigarlo, pero además, cómo lo acercamos a nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es sobre el buceo y cómo a través de este podemos inspirar a las personas para que se enamoren del planeta Tierra, por supuesto de los océanos, quieran protegerlo y tomar acciones propias para prevenir o para mitigarlo, porque no se puede prevenir el cambio climático, por eso nos acompaña Juan Builes, es buzo hace aproximadamente 11 años, pero adicional a eso es profe de buceo y un enamorado del mar y de los océanos. Juan, bienvenido y gracias por venir a compartir tu conocimiento y tus experiencias. Dani, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá y abordar un tema que de verdad es muy, muy importante en este momento y que todos debemos ser conscientes que tenemos que hacer algo para mitigarlo, como lo dijiste en un principio. Y realmente pues hablar un poquito de cómo esto está afectando a los océanos y la vida que hay allí. 11 años yendo al fondo del mar, uno tiene que identificar cómo ha cambiado. Comencemos hablando de esa riqueza natural de Colombia, de esos mares de Colombia, de esas playas de Colombia, ¿cuáles son los principales aspectos que has visto que han venido cambiando, sí o sí, con el paso de los humanos, si dejamos basuras o no, pero también cómo ha reaccionado el mar y el fondo del mar a diferentes aspectos como el plástico, el calentamiento global? Bueno, es verdad que somos afortunados porque estamos ubicados geográficamente en un punto que es el mejor. Tenemos un mar por todo el lado y a ser pues un país que está en toda la zona tropical, por así decirlo, pues contamos con muchas montañas, muchos ríos, entonces tenemos mucha agua. Pero también somos un país que de alguna manera no hemos adoptado muy bien cómo es el manejo de residuos y demás. Si me voy hacia hace 10 años, 11 años atrás, cuando fue la primera vez que fue en San Andrés, pude identificar que había muchas especies, había muchos corales y obviamente pues con ir yendo poco a poco al sitio pues sí se ha evidenciado que hay disminución de las especies, hay blanqueamiento de corales, hay enfermedades en muchos de los corales, hay un tema que bien no es parte de contaminación, pero es la presencia de especies invasoras que han ido también de alguna forma como alterando la estabilidad de los arrecifes, del ecosistema subacuático. Obviamente el cambio sí se ve, se encuentran plásticos, se encuentran vidrios, se encuentran mucha basura, muñecos, laticas, pedazos de televisor, hay cosas que eso... que son increíbles, que son increíbles y obviamente pues parte de esa afectación es que nosotros mismos hemos destruido la barrera que son los manglares, la barrera que son los manglares para que obviamente las olas o el mar no pasen hacia el continente y pues se lleve lo que se encuentra en las orillas y demás. Hay un tema así de hábitos o de cultura que pues no ha permitido que esto o ha llevado a que esto esté de alguna manera pues fuera de control, la verdad. Para los que somos amantes del mar, estamos esperando diferentes épocas para disfrutar en diferentes sectores digamos de la llegada de diferentes animales. En este caso, por ejemplo, si hablamos de esta época estamos esperando en el Pacífico, por Bahía Solano, la llegada del tiburón ballena. Pero hemos visto también titulares donde dicen que se adelanta la llegada, se retrasa precisamente también por ese calentamiento global que tiene como afecta principalmente en la temperatura del agua y hace que los animales estén un poquito locos, digamos por así decirlos, en la ubicación. Exacto. Viene la temporada de ballenas, no solamente el tiburón ballena, las yubartas también van a estar acompañándolo en el Pacífico y efectivamente lo que ellas hacen es buscar aguas más cálidas para tener su bayonatico. Pero ellos, los animales son muy inteligentes y lo que ellos están sintiendo es que, venga, el agua cada vez está más calientica, entonces es el momento de como ir. Ya, yo no tengo una almanada que calentar ni nada, yo simplemente, miren, es el momento de las condiciones perfectas para yo ir a tener mi bayonatico. El agüita está caliente. Pasaba, por ejemplo, estuvimos hace poco en Taganga y para esta época del año se nos hizo muy raro que el agua estuviera caliente porque Taganga es un sitio de uso espectacular, pero el agua siempre está para esta época 23, 24, 25. Nos llamó la sorpresa que el agua estaba a 27 grados, incluso en algunas partes en 28, que no es normal para la fecha. Entonces, sí se logra evidenciar que hay un cambio de temperatura del agua. ¿Qué animales podemos encontrar en los océanos colombianos para que la gente se enamore y para que también tengan ese compromiso en el momento en que ustedes van a visitar Cartagena, cuando van a San Andrés, incluso Providencia, deciden ir a estar ahí, disfrutar ese turismo que no es el turismo que nosotros hacemos porque nosotros vamos a bucear, pero los que van a estar en la playa y muchas veces dejan la basura, tienen la botella al mar. ¿Qué familias están afectando en el momento de hacer esas acciones? Que no crean que es que el mar es infinito, entonces tranquilos que eso no pasa nada. Hay un punto ahí, el mar no es infinito, o sea, tenemos mucha agua, ese planeta se llama planeta Tierra, pero debería llamarse planeta agua porque la mayor parte es agua, pero la presencia de arrecifes es muy pequeña, el resto es pura agua y simplemente no vamos a encontrar allí vida. Entonces, ir y colocar allí, dejar mi basurita, dejar la tapita de la gaseosa, dejar la bolsita de agua, dejar el vasito, esto de alguna manera afecta a todas esas especies. El caso más común, que da mucha tristeza verlo, es cómo las tortugas confunden las bolsas con medusas y van a comérselas y al final, pues eso les genera la muerte, las asfixia y mueren las tortugas. Hay muchos casos, caracoles, que adoptan envases o asos como para sus conchas, porque lo que hacen los caracoles, a medida que crecen, van buscando una conchita, una casa y adoptan estos elementos. Uno no quiere ver esas situaciones. Extraer, por ejemplo, las conchitas, los pasos de corales y esas cosas, eso uno cree que es un recuerdo, pero la verdad es que está afectando el equilibrio del ecosistema. Extraer esto, al final, pues no va a dejar mucho calcio, nuevamente, para que los corales puedan tomar y seguir formándose. Hay una invitación a la gente, y es que cuando vamos a disfrutar de las playas, queremos traernos lo que encontramos allí, es llevarnos las conchas, el caracol, que creemos que es normal, no pasa nada, y sí estamos afectando el ecosistema. La invitación a no tomar nada, a no sacar nada, tampoco a sacar las estrellas del mar, si las vemos ahí, porque en el momento en que usted las saca del mar, las está matando, las está asesinando. Cuando veamos un animal, no lo toquemos. Es las invitaciones que también hacemos en el momento de bucear. Sí, exacto, es compartir con el ecosistema, respetarlo y simplemente observarlo, interactuar con ellos de una manera simplemente de disfrutar, de observar. No es necesario tocar, mucho menos. Hay actividades, obviamente, ahorita te mencionaba el pez león, hay actividades que están en pro de vamos a cazarlo, porque es que el pez león es una especie de invasora, y obviamente se está afectando el equilibrio, las ideas del ecosistema. Entonces, venga, si hay campañas, esperamos a cazarlos, y obviamente esto es controlado y con entidades que se están brilando para que se hagan las cosas bien y no afecte a otras especies. Pero lo ideal es simplemente observar. Si me quiero traer algo de recuerdo, me traigo la basura. La verdad, lo mejor que puedo hacer, si visito una isla, es si me llevo algo de mecato, que llamábamos, lo que sea, simplemente volverlo a traer acá, porque es más fácil que aquí le den un proceso, se reutilice, se recicle, que en una isla verdaderamente al final el viento lo va a llevar a que caiga el mar, y ya hablaremos qué pasa con la basura en el mar. La alteración que estamos viendo hoy en el planeta se hace por cosas que a veces consideramos normal, que no son normales. Un ejemplo, la industria cosmética asesina a tiburones para sacar el ácido hialurónico de las aletas, se ha visto muy común y no debería ser común, porque realmente esto altera, está poniéndonos solo en peligro la vida de los tiburones, sino que altera de ahí bajo todos los ecosistemas, porque todos los animales en el mar dependen los unos de los otros, y por eso hablamos, por ejemplo, del pez león, que estamos controlando, que es una especie de basura, después hablaremos de él, pero en este caso, que es más macro, hablemos un poco sobre el tiburón, que es tan temido, pero realmente hay más ataques de perros que de tiburón, por ejemplo. Efectivamente, el tiburón es una especie que a nosotros nos han sembrado en la cabeza, que es un asesino en potencia. Las películas se han encargado de mostrarnos como, o crear, no mostrarnos, porque realmente no es crear el lado malo de ellos, pero son las especies más importantes, o son las especies muy importantes, son muy importantes, pero los tiburones juegan un papel muy importante en los arrecifes. Ellos controlan la sobrepoblación de otras especies, ellos acaban con todo lo que es carroña y demás, es para poder, y eso ayuda también a la salida de los ecosistemas. Entonces, no es un asesino, si es un depredador, sí, lo es, no es un depredador de humanos, no estamos nosotros en el menú, no sabemos maluco para ellos, simplemente se ven, atacan cuando se ven amenazados, por defensa, y porque son curiosos, pero si yo simplemente los estoy cebando, o estoy cazando al lado de ellos, pues ellos de alguna manera entran en el modo de... Ataque también, de estoy cazando. Va a comer, hay comida por ahí, y es lo mismo que, o sea, yo comparo muchas veces con un perro, si vas a un extraño, y vas a una casa, y visitas a un perro, y es que el perro está comiendo, y le metes la mano en el plato al perro, la reacción del perro va a ser, morderte, o sea, va a crear primero una alerta, no te acerques, igual actúan los tiburones, primero crear una alerta, pero si no hacemos caso a ellos, no lo sabemos interpretar, pues obviamente nos van a atacar en última instancia. Ahí está la invitación para que dejemos de lado los mitos, y una de las maneras de eliminarlo es precisamente compartiendo, conociendo e interesándonos. Para todas aquellas personas, hablemos un poco del buceo, y como desde el buceo también aportamos un poco al cuidado del medio ambiente, sí, llegar al fondo del mar, que como lo hablábamos en un programa pasado, el tema del montañismo, llegar a la montaña deja una huella de carbono, definitivamente en el momento en que el humano llega a cualquier, digamos, espacio, va a generar una contaminación, en esta actividad lo que se busca es crear esa conciencia, enamorar a la gente, de lo que encontramos en el fondo del mar, y hacer acciones precisamente también para cuidado de los mares, esa invitación también a la gente para que vaya, para que disfrute, y qué significa el buceo, o sea, qué se hace desde el buceo para proteger los mares. El buceo es una actividad que nosotros solo ha vivido, es un momento relajante, es un momento donde uno conoce todo esto que hay bajo el agua, nosotros vamos a las playas y pues nadamos, disfrutamos de la arena, pero más allá encontramos muchas especies, muchas cosas bonitas, aprendemos mucho de sociedades o, pues sí, cómo son los animales, y lo más importante es que vemos ellos cómo interactúan y todo lo que nos pueden ofrecer a nosotros, mantener los arrecifes de alguna manera estables, pues nos provee alimentos, nos provee energía, nos provee muchas cosas, los océanos son el mayor, son los que más absorben dióxido de carbono, los árboles están ahí, pero son los océanos los que mayor cantidad se absorben, y obviamente pues al final por el calentamiento esto resulta nuevamente en vapor de agua, arriba en el cielo, y pues crea todo el sitio que conocemos, pero visitar los océanos, visitar los arrecifes, conocerlos, nos da a entender que hay vida, que es muy importante, y que nosotros lo que tenemos que, lo que vamos a hacer es velar, porque eso se sigue manteniendo bien, ¿cierto? Cuidarlo, de verdad que vale la pena ir al fondo del mar, a ver tortuguitas, a ver tiburones, a ver muchas especies, ver su comportamiento, y obviamente entender lo importante que son para todos nosotros. Por ahí veía el caballito de mar, que es mi objetivo verlo en este 2023, está aquí arriba, a mano, ahí lo tenemos, el caballito de mar no es tan fácil de encontrar, hay que estar más concentrado para verlo, por aquí tenemos mantarraya, ¿cierto? Rayitas, una rayita, más abajo tenemos otra raya, que hay varios tipos, aquí está el tiburón, este es San Andrés, Providencia, perdón, Providencia, que hay un espacio donde podemos encontrar las, las estrellas de mar, como les decía, la idea no es tocarlas, no es sacarlas, es dejarlos, porque pues uno, como ser humano, no quiere que le lleguen y le estén tocando, y precisamente eso es lo que pasa con los ecosistemas, con los animales en general, y cómo los podemos cuidar, pues ser respetuosos, como ese espacio personal que cada uno tiene y desarrolla, como buzo, que también soy buzo, nos han enseñado a que los animales no se persiguen, si usted ve un animal ahí en su espacio, no se vaya corriendo detrás de él, pues él se acerca y le permite a usted grabarlo, pues fantástico, porque creo que una de las cosas en las que yo hoy difiero, de muchos buzos, es que claro, van al fondo del mar solo para hacer videos, y eso está generando también un daño muy grande, porque el tocar el animal, son muchas cosas que alteran su vida y su cotidianidad. Hay que interactuar con respeto, más que todo, obviamente traer una foto, traer un video, pues traer un recuerdo, es lo que uno busca en cada salida que hace, pero hay formas de hacerlo sin afectarlo. Ahí tenemos el tiburón en martillo, que muchos amamos, que se pueden ver aquí en Colombia, han visto en Providencia, en Providencia hemos visto, y tenemos el santuario de Malpelo, que es donde hay gran cantidad de martillo. Que es una maravilla. Ahí lo tenemos, aquí tenemos, esto es como cardumen. Eso es un cardumen de roncos y soldaditos, y eso es en un lugar, también en Providencia, que es icónico, que hay en Matetes. Bueno, ahí vemos un poco de esa riqueza natural que tenemos en los fondos de los océanos colombianos, que no solo la riqueza está ahí, cuando vamos a disfrutar del mar, pero también de ese compromiso que tenemos con nuestros océanos, que de ahí yo creo que parte un poco la medición de cómo se va calentando esta tierra, y hemos visto sus efectos en la ciudad de Medellín, y yo creo que en ciudades importantes de Colombia, cómo se está calentando hoy la tierra, e incluso también lo vemos en los mares, cuando hablábamos ahorita respecto a, se está calentando el mar, que fuimos a Taganga, y el agua estaba caliente. Juan, decían por ahí, vemos ahorita que se está desarrollando una enfermedad con el tema de los corales, lo han estado estudiando en Providencia, en San Andrés, y muchas personas han llegado a decir científicos que puede ser por el tema del agua caliente, que el agua está muy caliente para los corales, cada vez el agua va a estar más caliente, ¿qué quiere decir eso? ¿Nos vamos a quedar sin coral? Pues a este paso, sí, la verdad sí, obviamente hay muchas iniciativas, y hay muchas personas en pro de conservarlos, sembrar corales, y demás, pero al paso que vamos, 2040, 2050, la población de corales va a reducir considerablemente, obviamente el planeta, la madre tierra es muy inteligente, ella no sabrá en qué momento se sacude, y simplemente pondrá orden a las cosas. Obviamente pues, creo que cada parte de cada uno de nosotros es reducir esa huella de carbono, y tomar buenas iniciativas como para, venga, puedo meterle freno, y obviamente pues que no se afecte tanto, pero como van las cosas, creo que los corales van a sufrir mucho con ese caliente. ¿Tú nos puedes dar tres recomendaciones de cómo, quien sea abuso y quien no lo sea también, porque de eso se trata este programa, de que le enseñemos a la gente, ¿qué puedo hacer para mitigar el cambio climático? Esas tres acciones que yo puedo tomar diariamente, ¿qué pueden aportar al cambio? Sí, la verdad son muy fáciles, ¿cierto? Y cada uno de sus casas puede como apoyar. El mero hecho de que si tengo un calentador de agua, pues reducir el tiempo en el que me baño. O sea, un calentador en gas, si me quedo 20, 20, 25 minutos bañándome, obviamente, la huella de carbono que yo estoy creando, pues aumenta. Electrodomésticos, televisores, equipos de sonido, simplemente utilizarlo en el momento que es, y si no, pues mantenerlo apagado. Cambiar las luces antiguas por luces LED, de verdad que eso también ayuda mucho. Y hoy en día, ya una luz LED no vale 80, 90 mil pesos. O sea, hoy van a comprar una luz LED por 10 mil pesos. 20 mil pesos. Y siempre es cambiar el plafón, quitar el plafón viejo, conectar los cables, y ya tienes una luz LED que es mucho más agradable, no daña, no cansa tanto la vista, y tampoco... Genera una afectación tan mayor. Reducir las, cuánto me cepillo los dientes, simplemente cerrar las llaves, no dejarla abierta. Si tienes un carro, pues procura no usarlo mucho. Yo sé que si tienes un carro, pues es porque te piden que estés moviendo, mucho por la ciudad, en el caso tuyo, muchas personas, pero algo muy bueno que le pasó al planeta fue la pandemia. Cuando nos quedamos en casa, nos quedamos quietos, el planeta respiró, mucha gente vio nuevamente como animales volvían a meterse nuevamente como a ese espacio que les robamos. A apropiarse esos espacios, sí. Cierto, me robaron el espacio, muchos animalitos nuevamente querían volver allí. La temperatura del planeta, pues el tiempo estuvo muy fresca, hay que decirlo. Entonces, si tienes como esa, apoyar el teletrabajo, moverme menos en mi vehículo, si lo puedo compartir, lo hago, cambiar las luces, reducir el agua, no tanto electrodoméstico, esas vainitas ayudan a que tu huella de carbono, pues sea menor. Y hay algo, nos va con el mar, pero el tema de los ganados son los que más aportan gases a todo lo que llamamos el ajuste invernadero. Obviamente están el parque automotor, están los aviones, están las grandes fábricas que traban con carbón y demás, pero también la ganadería, proporciones, llevan metano también a la atmósfera, y ese gas es mucho, atrapa mucho más, genera más ecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. O sea, cuando nos invitan a ser vegetarianos, no es solo por el tema de que se pierda la vida de una vaca, porque finalmente quienes son animalistas lo venden de esa manera, sino es más sobre el efecto que está generando en el planeta. Hoy la ganadería genera una gran contaminación, y por eso se habla de un consumo consciente de carne, porque para la gente va a ser muy difícil hacer la migración a no comer nada de carne, pero si va a ser el tema más consciente. Y de la mano de eso, obviamente, si la gente, los humanos pedimos más carne, necesitamos más espacio, cortamos más árboles para tener más espacio, para alimentar más animales. Y obviamente esto genera mucho, mucho más calentamiento. Entonces, muchas cosas por hacer, y de alguna manera, no deje la carne, se puede reducir poco a poco. Yo soy amante de la carne, tú lo sabes. Pero hay que buscar cómo reducir el consumo. en pro de que se llama conservar el planeta. Juan, para aquellas personas que estén interesadas en conocer más del mar, sé que ustedes tienen también un podcast que se llama Parada de Seguridad, para que los vayan a escuchar, pero además las redes sociales de Dayaba Academy, para que los busquen. Aquellos que quieran bucear, por supuesto, pues también que se engomen con esto, que es definitivamente una pasión, y que quieran conocer un poco más de ustedes, redes sociales y demás. Ok, por Instagram nos pueden seguir, la, la, nuestra academia, la red es arroba Dayaba Academy, eh, está, su servidor Juan Builes, mi Instagram es arroba jdbuilesescuba, trabajo con otro compañero que se llama Juan Manuel, la red de él es arroba jdmdiving en Instagram, estamos en, puede crear también un canal de YouTube para transmitir muchos mensajes, y cómo son nuestras experiencias, y nada, invitarlos a que vayan a bucear. De verdad, cabe la pena mucho, en este momento, es una actividad que te permite conectar con, con el medio ambiente, conocer nuevas personas, ampliar círculos, y obviamente, pues, disfrutar de algo que es muy bonito, que es el océano. Entonces, denle la oportunidad de bucear, eh, de verdad que no se van a arrepentir. Las costosas colombianas son hermosas, encantadoras, o sea, es algo que hay que ir a disfrutar, y más que solo quedarse ahí en la playita, para ir a conocer el fondo del mar de cada uno de esos lugares que tenemos. Pero, ¿cuál es ese top tres? Para Juan Builes, ¿cuál es el top tres que yo digo, ok, si yo arranco en este mundo del buceo, y quiero conocer la diversidad, de la riqueza de nuestro país, ¿a qué lugares debo ir? Mira, definitivamente Providencia es mi top, es el uno, va a decir uno, dos y tres, y creo que es por Providencia. El primero, o sea, el número uno. En ese momento Providencia es en Colombia. Y quiero que hagamos un paréntesis ahí, porque, creo que es importante que mencionemos, que luego del huracán, sí que quedó aporreado el fondo del mar. Incluso yo fui, creo que fuimos nosotros los primeros que fuimos después de, de lo sucedido, cuando abrieron, fuimos casi de los primeros que visitamos, y había demasiada basura en el fondo del mar, que incluso no es basura que el humano llevó, sino que trajo el huracán al fondo, como árboles, obviamente basura, en fin, no sé si lo recuerdas. Sí, mucho. Y todavía hay un poco, queda un poco de eso, pero la isla, o sea, puesto las pilas a ayudar y sacar toda esa basura de allí. O sea, ellos quieren que Providencia se convierta en un sitio que el buceo sea la atracción número uno para ellos, y lo están consiguiendo. Entonces, obviamente Providencia en este momento, ese es mi top, o sea, hay que ir sí o sí. Arrecifes muy bien conservados, obviamente, pues podemos encontrar algunas enfermedades, pero están muy bien conservados, tenemos muchas especies, cardumen grandecitos, buceo con tiburones, de verdad que, de las cosas que hay que hacer en la vida es bucear con tiburones, entonces está Providencia allí. En mi segundo puesto, voy a colocar en este momento a Taganga, ¿sí? Taganga. Taganga es un sitio muy bonito, el buceo es muy, muy agradable, hay experiencias, y hay muchos caballitos de mar. Esta vez que fuimos en Cabuceo, yo puedo decir que hayamos visto caballitos y animales raritos. Entonces, tuvimos, de verdad, una experiencia muy bonita ahora en Taganga. Vale la pena, muchísimo, hay corales inmensos, ¿sí? Los corales cerebro allí son de los más grandes que hay en el parque de Tairona, entonces, vale la pena a Taganga también ir, y hace poquito tuve la oportunidad de ir a un lugar que es nuevo, relativamente para el turismo en el buceo, que es Rincón del Mar, ¿cierto? Y vine enamorado de ese sitio, la verdad, o sea, los corales esos están muy lindos, muy conservados, temperatura del agua es ideal, 28, 29 grados. ¡Qué delicia! Eso es, como usar en un jacuzzi, es muy bonito, habían, eh, paredes, que es raro encontrar, tan, tan pegado de alguna forma al continente, pero uno navega 15 minuticos, y puede ir a paredes muy bonitas, cantiles muy bonitos también, entonces, muy, muy recomendado, también, este Rincón del Mar. Hay muchos más por mencionar. Y el tercero, ah, no, ya, Taganga y Rincón del Mar. Son mi top tres en este momento. Yo tengo que agregarle, por supuesto, porque yo soy amante del Pacífico colombiano, y yo he ido unas cuatro veces, eh, ¿a dónde he ido yo cuatro veces? A Nuki, has ido, y a Bahía Solana. A Bahía Solana, nunca y no he ido, he ido a Bahía Solana ya cuatro veces, porque me encanta esa conexión entre, el mar y la selva, el mar y la selva, que se vuelve como que es increíble uno ver eso, pero además bucear allá, allá el agua es un poquito más verde, un poquito más fría, porque es pacífico, pero vas a ver animales más grandes, el cardumen es más grande, se ve atún. Te voy a contar algo, de pacífico, que allá es mal pelo, hace poco llegaron unos compañeros de allá, y toda la oportunidad de hablar esta semana con uno de los instructores que fue ese viaje, me dijo, he ido muchas veces a mal pelo, y es la primera vez que mal pelo el agua está a 29 y 30 grados, cuando la temperatura promedio es 25 grados. Cuando los animales sienten que el agua está tan caliente, hacen dos cosas, emigran, o se van más para el fondo, a buscar aguas más frías. Entonces, no lograron de pronto evidenciar muchos de los animales que antes podíamos ir y ver en mal pelo, por ese tema, por la temperatura del agua. No es normal que el agua esté un grado, o incluso dos grados, por encima de los promedios de años atrás. Les pasó esto en mal pelo. Obviamente no deja de ser un paraíso, que todo buceo debe ir a conocer, tiene que ir a bucear en mal pelo, sí o sí, están entre los top mundiales de sitios de buceo, pero evidenciaron eso, que la temperatura del agua estaba muy... Bueno, ahí vemos el cambio climático haciendo estragos, y es que nos está calentando este espacio que ha sido protegido, y donde viven tantas especies marinas, y bueno, que habrá que tomar acciones personales para poder cuidarlo. Juan, gracias por acompañarnos, por sacarle el tiempo, por venir, espero que vengan muchas veces más para que nos cuenten de esta actividad que personalmente me apasiona, pero que quisiera que la gente le encontrara el sentido, no solo desde lo personal, como uno conecta, y como puede, digamos desde lo espiritual, activar muchísimas cosas gracias al buceo, sino también como te encuentras ahí, viendo la vida, y creando esa conciencia para proteger el mal. Muchas gracias. A ti. Si no quiere cambios, si tiene tusa, si quiere... Todo. ...rescribirse, bucear es la actividad. Dani, muchas gracias por la invitación. Cuando no le parten el corazón, cuando usted esté en esos momentos donde dice, ¿qué hacer con mi vida? Métase a bucear. Va a ver cómo le cambia un poquito la imagen, o por lo menos de lo que está viviendo en esos momentos, pero también un poquito de la vida y del mundo. A ustedes, gracias por acompañarnos en la siguiente pandemia, gracias por compartir este espacio, por querer aprender sobre el calentamiento global, pero no solo de eso, sino de comprometerse con las acciones para tratar de mitigar lo que está sucediendo y podamos seguir disfrutando de esta riqueza natural que tiene nuestro país, que es nuestro gran tesoro. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias!